Mi caballo ganado. Ya, nos vemos mis padres. Realiza la premiación el profesor Wilmer Cortés, técnico de la Federación Deportiva del Napo. Tercer lugar, medalla de bronce. Carly Rodríguez Roja, de la provincia del Toro, con una marca de 4 metros, 5 metros, 12 centímetros. Segundo lugar, medalla de plata. Fernanda Mina, de Esmeralda, con una marca de 5 metros, 21 centímetros. Y primer lugar, medalla de oro. Cáiter Cortés de Desma, de la provincia del Napo, con una marca de 5 metros, 50 centímetros. Aplausos para los deportistas. Medalla de plata, deportista Javier Hurtado, de la provincia de Esmeralda, con una marca de 56 metros, 12 centímetros. Y primer lugar, deportista José Valencia, de la provincia de Uruguayas, con una marca de 5 metros, 52 centímetros. Un aplauso para los deportistas. Le ganó George. Espera, él también. Él también. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!